Melina, perdón, ¿es Melina o es... Caleci, no sé. La resucitación de Marilyn Monroe. ¡Apa! ¡Ya viene! ¡Melly Monroe! Yo te digo, es una Michelle Pfeiffer, ¿eh? Mirá, hace unos años atrás. No, la de hoy, ¿no? La de las pelis. Mirá el luquete que metiste. Sí. En realidad volví, porque es el... Pará, pará, pará. Quiero ver la sorpresa. Sí, porque esta mañana llegó, seis y media de la mañana, y era una cosa platinada, decían, ¿quién entró? Era Melina, mirá. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ahora entiendo! ¡No! La ruida Mirena. ¡Ven ahí! ¡Es la de Coso! ¡Es la madre de los dragones! ¡Sí! ¡Es la mamá de los dragones! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Me encantó. ¡Qué dragones! Tengo una amiga que es de Salta, que en realidad es amiga de mi amiga de la facultad. Se vino un par de días vacaciones a Buenos Aires y ayer fui a la casa de mi amiga a tomar mates. Y surgió, me cruzó a la farmacia, me compré todo y me vení. Me gusta, pero a mí me gustaba más como te quedaba antes. Toda la vida estoy muy acostumbrada a tenerme muy de blanco, como que un poco lo extrañaba también, porque aparte yo era muy de tener el pelo corto y tener el pelo muy blanco. ¿Blanco? Yo lo veo amarillo, eso. ¿O no? A mí me gusta, porque ahora es raro, porque bueno, por ahí te hace parida, pero con el maquillaje te va a quedar tremendo. Perdón, ¿a vos te gusta? Sí, me encantó. Eso era muy gorda. ¡Muy ambal, niña! ¡Ahora sí es un bombón! ¡Sí! ¡Ahora sí es un bombón! Igual ahí no sale, pero le dijeron de todo, ¿eh? De todo, ahora están todos calladitos, recién decíamos, no, hay que decir todo, tirar... ¿Qué cosas le dijeron? Que tenía el pelo amarillo. ¿Qué más? Que no le gustaba cómo me quedaba, que me quedaba más lindo de antes. ¿Qué más? No sé qué más. ¿Qué apodos? ¿Qué eras parecido a quién? A la rega de los dragones. A la rega de los dragones. ¿A quién más? A bombón. Y a bombón. Y al pollo sobrero me dijeron también. Ah, sí. Todos le dijeron. Todos. Porque estos son mansitos en cámara, ¿viste? Ah, en cámara, sí. Qué mala gente que son, ¿eh? Pero después yo le dije que estaba hermosa. ¿Qué hay que hacer con eso cuando se dicen? ¡Mocs! ¡Push, push, push! Y ya va. Lo soltás. Bueno, pero Meli, como no se habla de los otros cuerpos, no te van a decir más nada. Así que quédate tranquila. Y si te lo dicen, ¿qué hay que hacer? Dejarlo pasar ahí. Que vaya para el otro lado. Es problema del otro, no es problema tuyo. Bueno, vamos a...